¡Familia, feliz por acompañarnos este lunes! Gracias por estar con nosotros, por elegirnos esta mañana. Les damos la bienvenida a nuestro programa, ¿por qué no? Por favor, buenos días, que es una semana increíble para todos. Mucho ánimo y vamos a empezar todos con el pie derecho. Así es, vamos a empezar con el pie derecho. Y esta mañana les traigo una intención muy ad hoc con todo lo que estamos viviendo a nivel mundial acerca del cuidado, ¿no? Creo que tenemos que ser bastante conscientes de cuidarnos porque ¿cuántas veces nos preocupamos por cuidar ustedes en casa a sus hijos, nosotros por cuidar a nuestros padres, a nuestros amigos? Pero realmente, ¿cuántas veces nos ocupamos en cuidar de nosotros mismos? De pronto como que nos dejamos rezagados porque creemos que todo está bien, pero no siempre todo está bien. No podemos hacer felices a los demás si primero no aprendemos a ser felices con nosotros mismos. Siempre hemos escuchado esto, ¿a poco no? Es lo mismo. Si no podemos cuidarnos a nosotros, no vamos a poder cuidar de nadie. Cuidarnos significa que somos conscientes de lo que puede pasarnos y tener la seguridad de que mantener el equilibrio depende de nosotros y no de nadie más. El escritor y terapeuta argentino Jorge Bucay dice algo que me gusta al respecto. Dice, nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. Así que la intención de esta mañana en la cuestión emocional, en la cuestión física, en la cuestión intelectual, en lo que escuchamos, es cuídate. Cuida todo lo que, con lo que nutres tu mente, tu cuerpo, tu espíritu porque eso es lo que nos permite estar fuertes y presentes todo el tiempo. Así que la intención es cuídate esta mañana. Anótala, aquí te cuidamos. Y así arrancamos, sale el sol, familia.